...y que consiste en evidenciar de manera eficiente las tareas y las funciones que comentamos en virtud de nuestros cargos. Porque se relaciona con la verdad, con la verdad. Principio de serenidad. Honestidad. Principio de responsabilidad. Compromiso de la responsabilidad van de la mano. La vocación de servicio. Un servidor público es aquella persona que administra, gestiona, diseña y ejecuta políticas o acciones para lograr el bienestar de la sociedad y la calidad de vida de las personas, cuya característica principal se basa en la ética y su voluntad de servir. La Contraloría del Estado Bolivariano de Miranda se llena de regocijo, orgullo y gratitud con las servidoras y servidores públicos que hacen vida en los diferentes órganos de control fiscal y les desea el mayor de los éxitos en el desempeño de sus actividades que acrecientan el control, vigilancia y fiscalización de los recursos que constituyen el patrimonio de la República. ¡Feliz día del servidor público!